La ganadería es una actividad esencial para nuestra sociedad, ya que, entre otros beneficios, nos provee de alimentos, protege la biodiversidad y combate el despoblamiento rural. Además, es una actividad clave para la economía española que se adapta continuamente a los retos que van emergiendo. Por su importancia, cualquier actividad ganadera está sujeta a normativas que proceden de distintos ámbitos. Y que, poco a poco, se han ido unificando para mejorar la eficiencia y competitividad de las granjas y evolucionar hacia una ganadería cada vez más sostenible. En línea con las directrices europeas, como son la protección del medio ambiente, la lucha contra el cambio climático y la protección de la calidad alimentaria y de la sanidad animal, entre otras. Las normas de ordenación ganadera son el resultado de todo este esfuerzo transversal. Su objetivo es agrupar todos los requisitos que deben cumplir las granjas para facilitar su trabajo diario y aumentar su eficiencia y sostenibilidad. Como novedades, incluyen la formación obligatoria para todas las personas que trabajan con animales, la preparación del Sistema Integral de Gestión de Explotaciones, un sistema documental protocolizado desarrollado por la propia granja y algunos requisitos medioambientales específicos para cada especie. Además, las normas de ordenación ganadera se centran en aspectos que son esenciales para todos, como son la sostenibilidad, la alimentación saludable, la conservación del medio ambiente y de la diversidad y la preservación del medio rural. Todas ellas mantienen una misma estructura, adaptada a cada especie, basada en los principios de responsabilidad, autocontrol y proporcionalidad. Con este enfoque global se promueve la calidad y seguridad de los alimentos, se reduce el impacto en el planeta y se garantiza el bienestar animal. Por eso, las normas de ordenación ganadera son un nuevo avance para una ganadería más sostenible y adaptada a las demandas sanitarias, éticas y medioambientales de la sociedad europea. Rural. Vital. Sostenible. RedPAC. Más impulso al medio rural. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Gobierno de España.